La segunda temporada de The Haunting of Hill House de Netflix, serie que está estructurada como una antología, tiene ya a otro de sus protagonistas, Oliver Jackson-Cohen, que en la serie original dio vida al drogadicto Luke Klein. La nueva tanda de capítulos lleva por nombre The Haunting of Bly Manor y estará basada en la novela de Henry James Otra Vuelta de Tuerca, la cual ya fue adaptada a televisión de manera libre por Chicho Ibáñez Serrador en el capítulo El muñeco de historias para no dormir. Tal como anunció Netflix, el rol de este actor será el de Pister, un residente de Bly Manor que hace la vida muy difícil para todos los que viven allí. De este modo, Jackson-Cohen se une a la que fue su hermana en la primera temporada, Victoria Pedretti, que en la segunda parte encarnará a Danny, una institutriz contratada para cuidar a un par de hermanos. Sin embargo, varios fantasmas que habitan en la mansión señorial despiertan un control sobrenatural sobre los niños. La nueva temporada se estrenará en Netflix en 2020. ¡Gracias!